¿Qué es el complejo? Aprovechamos para empezar a poner en orden un poco todo lo que es el complejo, ya que teníamos algunas cosas con algún deterioro y bueno, este era el momento. Y cuando uno está en actividad, siempre estás con el tema del fútbol, con los chicos, y generalmente la gente está abocada a eso y no podemos dedicarnos a todo lo que es las mejoras. ¿Qué te estás reparando? Bueno, se han reparado muchas cosas. Hace dos meses y medio que estamos trabajando, hemos cambiado todas las puertas de los vestuarios, hemos puesto rejas, puertas buenas, con rejas reforzadas. Estamos haciendo la parte de la utilería en la parte de atrás, uniendo sectores que teníamos sin uso para formar una buena utilería con lavadero. Después estamos trabajando en el alisado de la cancha futura que tenemos de Fútbol 5 Sintética, que está a un costado del Quincho. Estamos resembrando y acomodando el nivel del piso de la cancha de césped de 8. Hemos terminado el Quincho como para tener un sector de multiuso, lo hemos terminado de reparar en todo lo que es mampostería y pintura. Así que bárbaro, pintar, todo esto está todo pintado nuevo, reforzando los escudos, cambiando las letras, también pintándolas. O sea, presentar, arreglando los baños, que la gente realmente hoy no cuida nada y todo tiene un costo muy elevado. Entonces, yo creo que a partir de esto, todos los clubes tenemos que tener la responsabilidad de cuando jugamos los mismos que están a las cabezas, técnicos, dirigentes, hacer el cuidado de las instalaciones porque es mucho el dinero que se necesita y cuesta mucho. Y una vez que se rompe, nadie se hace cargo. Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad de nosotros de enseñar y educar a nuestros jugadores y técnicos para que en todos los lugares que vayamos dejemos y cuidemos las instalaciones de cada club. Y hay una nueva comisión de gente joven que tiene ganas de seguir con esto, siempre uno acompañando y siguiendo de atrás, pero también a veces hay que darle lugar a la gente que tiene otras ideas, otro tipo de gestión y llevar el club adelante que uno ve que en estos momentos donde uno está totalmente en el piso, ve gente que todavía quiere el club. Gracias.